¡Vino! ¡Voy a por él! ¡Ay, Lucay! ¿Hay algún problema? Vaya, veo que hemos llegado a un punto muerto. Bajad las armas y podréis marcharos sin perder la dignidad. ¡Quieta! ¡Soltadlas! ¡Así me gusta! ¡Pyre Spive, cuidado! ¡Cíguela! ¡Pyre Spive, cójela! ¡Detrás de ti! ¡Basura del déptico! ¡Ya acabó la clase!